Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Son las 9, ahora acaban de abrir la puerta. Vamos para el medio a ver que empiece el día. Yo ya llevo un par de horas haciendo anuncios, pero bueno, empieza la caza. Empieza el día, oficialmente. Son las 9 en punto, abren la puerta y a ver qué pasa hoy. Vaya día cojonudo hoy que hace aquí en el mercado. Como ya os he dicho hace un momento, son las 9 y nada, hace 10 minutos que han abierto y hay un ambientazo espectacular. Buena señal, buena señal, que cada vez haya más movimiento de gente, que se anime la cosa, que hemos pasado unos meses jodidos y lo que queda. Creo que está Bugdi por aquí, no creo que tardemos mucho en encontrarnos. Bueno, continuamos aquí mirando a ver si veo alguna cosita. Es lo que os he comentado siempre, que ya puedes dar 20 vueltas, que en cada vuelta vas a ver algo nuevo, porque hay tantísimo género. Bueno, voy a mirarme bien este lote, a ver si hay alguna cosita que interese. Luego pasa muy a menudo que después de estar toda la mañana dando vueltas, viene algún colega allí a la tienda y me dice, mira que he encontrado. Y dice, joder, pero si yo llevo aquí dos horas dando vueltas y no lo había visto. Pero es que es normal. Pensad que son 39 paradas a reventar de género. O sea, piececitas una al lado de la otra. Y hay muchísimas cosas que no las ves, está claro. Pues yo mira el hambre que traía, tío, que no he podido ni enseñar el bocata antes de morderlo, tío. Ni me he acordado. Hoy jamón y queso, con la Coca-Cola y el cocodrilo. Mira que lo voy a grabar y todo, tío. Esto es un momento histórico. Me ha pagado todo el desayuno entero. Un momento histórico. El bocata de jamón con queso, la Coca-Cola y el café con leche. O lo llego a saber y me como otro. Le he pagado el desayuno porque le he traído una moneda. Ah, es estrategia. Ya me extrañaba a mí. Está allanando el terreno. Me he calentado un poquito para que esté más tranquilo. Que diga, hostia, qué bien. Porque le he traído una moneda. Esta sí que tiene renta. O sea que el desayuno lo voy a acabar pagando yo. Exacto. Me lo temía, me lo temía. Bueno, acabamos de llegar a la tienda. Es el momentazo de que me enseñe la moneda de hoy. A ver si es verdad que esta sí que es premium de verdad. Una moneda guapa. Que no pase como el otro día. Os dejaré por aquí el enlace de lo que pasó el otro día en el último vídeo. Que al final fue un fail total la moneda. Bueno, ha llegado el momento. Me la va a enseñar. Esta es otra historia, ¿eh? No tiene nada que ver, tío. Esta sí la quiero. Esta sí la quiero. Cuando la veáis lo entenderéis. Esta es una pasada. Ahora a pelearse con el precio, pero la moneda... Ahora va a ser cuestión del precio. La moneda interesa. Interesa porque es premium de las de verdad. Muy guapa. Y son las que suben de precio siempre. Muy guapa, muy guapa. Ahora empieza la pelea. Sí. Ahora ya sabes, ¿eh? Ahora solo es cuestión de precio. Ahora sí que estoy realmente acojonado porque le he preguntado ¿qué vale la moneda? Y me dice, espérate un momento. No sé si quiere que me siente, que me voy a desmayar o algo. O está investigando en internet a ver a qué precio se ha vendido la última, la más cara del mundo. Luego me pedirá 10 euros más. Para pagar el desayuno, el cabrón. Ahora me está diciendo que se están vendiendo mucho en Estados Unidos, que han subido de precio. Aún no me ha dicho el precio. O sea, imaginaros. Ha empezado pensando en 30 euros, 35, 40, 50, 60. Y ahora veis allí, aquí arriba, ya tiene un numerito de tres cifras. Al Bukdi le mola, le mola la pasta. Eso sí que lo tiene. Es buen chaval. Se ha ido acostumbrando aquí. Ya habla más o menos español, más o menos. Pero le ha quedado esto ahí metido de que le mola la pasta. Le mola mucho la pasta. Aún sigue investigando por internet el precio de la moneda. Y sigue, y sigue. Y sigue diciéndome cosas, ¿sabes? La página donde la compré ya vale 50 euros más. Imaginaros, una puta onza. Y me está hablando de 50 euros más. Más de lo que os paqué, ¿eh? Vamos bien. Ahora me ha dicho el precio. No querías premium. Ahora me ha dicho el precio. No querías premium. Esto no es premium. Esto es got level. Ya... Y espérate, que no te he traído más cara. Que tengo más caras aún. Tío, ¿cuánto me va a costar a mí una colección de monedas de plata, tío? Yo creo que por un poquito más la puedo hacer de oro. Hostia, tío. Vaya tío, ¿eh? Me ha dicho el precio. Casi se me corta el bocata aquí de jamón y el queso. Va a ser el bocata de jamón y queso. La Coca-Cola más cara de la historia, tío. Bueno, seguimos negociando el tema de la moneda. Vale, mucha pasta, pero es una moneda guapísima. Lo que he pensado es que os enseñaré la moneda en este vídeo si la compro. O sea, si no veis la moneda en este vídeo y no está en la miniatura, es que no la he comprado. Si está en la miniatura, es que la he comprado y os la voy a enseñar. No tiene mucho sentido porque él va a hacer el vídeo también. Y lo subirá hoy, seguramente mañana. Y él ya ha enseñado la moneda. Entonces yo manteneros el hype este, la intriga de qué moneda es, cuando ya la habréis visto en su vídeo, tampoco tiene mucho sentido. Lo que sí que os digo es que he comprado una onza y media en dos lingotes de plata. O sea, un lingote de plata de una onza y otro lingote de plata de media onza. Que esto sí que os lo enseñaré en otro vídeo. Como mola el odor a billetes, ¿eh? Qué locura acabo de hacer. Es la cosa de plata, creo, más cara que he comprado en mi vida. De moneda seguro, es la moneda de plata de una onza que más pasta he pagado en mi vida. Pero bueno, es muy bonita, quedará cojonuda en mi colección, en la vitrina. Y ya me da como una dirección para seguir con la colección de monedas. Ya os explicaré el por qué. Se va a ver la pasta por eso, ¿no? Pero bueno. Hombre, hay mucho misterio, tío. Yo sabía que yo vendo bien, tío. ¡Bien caldo! ¡Hostia, hostia! Esto lo tendré que poner en tomas falsas o algo así porque... Hostia, tío. Esta ha estado bien. Ha sido buena. Bueno, ya sin más rollos os voy a enseñar la moneda. Es esta de Monstruos, de la película de Monstruos S.A. Del 20 aniversario del estreno de la película. Una moneda guapísima. Voy a sacarla del estuche. La presentación es espectacular, con la puerta de la niña, ¿no? De no entrar. No están permitidos los monstruos. Es de Nueva Zelanda. El mint es de Nueva Zelanda. Y mirad qué guapa es la moneda. Qué bonita. Ya que tenemos que hacer una colección premium, pues que sea premium a tope. Aquí tenéis el holograma, como medio certificado, imagino que será, de la edición. Y aquí nos indica que es un tiraje de 2001 piezas. Para todo el mundo. Y la moneda en sí, Disney Pixar. Monstruos S.A. Que la original era Monsters Inc. La niña y los dos. Y los dos monstruos. Es una buena... Claro, es lo que os comenté. Lo que dice Topán. Esto, el tema de las... Las licencias. Aquí cobra Disney. Cobra todo el mundo. Normal. Que sea más cara, normal. Y la presentación, fijaros cómo viene esto presentado. No es lo mismo que te vendan una moneda así, que no en un tubo de plástico, donde hay 25 una encima de la otra. Es una moneda guapísima, guapísima. En la vitrina la pondré así. Y ahí se va a quedar. Es que no tiene nada que ver una moneda así, pues con lo que estaba acostumbrado hasta ahora. Es normal que estas piezas no se puedan comprar ni de cerca al precio de la plata que contienen. Es que es otra división. O sea, ya no hace falta ni pensar en eso. O sea, tomárselo como lo que os comenté. Esta colección de monedas, pues es para disfrutarla, comprar monedas guapísimas que me gusten. Y eso es lo que voy a hacer. Porque si miro lo que he pagado por la cantidad de plata que hay aquí en esta moneda, más valdría que me hubiera quedado en casa hoy. Lo que os comentaba de la temática de la colección, ya que tengo la de Shrek y esta, y veo que son las que tienen un plus más de coleccionable, ¿no? De que salga un personaje que sea conocido, yo que sé, por el cine, que sea de Marvel, de C, de música, de que salga un personaje famoso en la moneda, ¿no? Le da como un plus más de coleccionabilidad, vaya palabra rara. Para que en un momento dado, pues sea más llamativas para los coleccionistas, ¿no? Aparte de la boca tirada. Claro, eso también. Una tira de 50.000 monedas que de 2.000. Aparte que si, por ejemplo, yo que sé, hicieran una moneda muy rara, que es de, yo que sé, de la fauna salvaje de tal sitio, y hacen muy pocas, pero sale un ciervo, sí que es coleccionable, pero tiene, yo creo que tiene mucho menos público, objetivo, que una pieza donde sale Spiderman. Que al final todo el mundo va a querer la moneda que sale Spiderman, ¿no? Que no la de un ciervo. Por eso digo que si salen personajes de cómic, de cine, de música, de acción, Marvel, DC, Star Wars, hostia, como lo he dicho, ¿no? Hostia, mi inglés, ¿no? Star Wars. Pues eso, peor aún, ¿no? La segunda. Siempre me dicen que aprendí. Pero lo más importante, lo más importante, olvidaros de premio en tonterías y disfrutar. Eso es verdad. Que os guste, que os guste. Yo cuando la he visto, digo, me la voy a quedar seguro, aunque me ha pegado una clavada que he pagado yo el desayuno toda la semana. Pero bueno, ya me lo veía venir. ¿Ves lo que os comento? Ahora he salido a dar una vuelta por dar una vuelta y he encontrado una cosa que no había visto por la mañana. Ahora os la enseñaré. He comprado un set de cuatro monedas de plata guapísimas. Que estas sí que las pondré a la venta en el Todo Colección, porque no pegan para nada en mi colección de monedas premium. Entonces esto os lo enseñaré ahora y automáticamente haré el anuncio para el Todo Colección. El que lo quiera, allí lo tendréis a la venta. Aquí tenéis al Bugdi hablando con algún suscriptor. ¿Qué, nen? Mira qué enganchado, tío. Hostia. Cajado el despiste. Portugal y Marcos. Son de plata. Este sí que voy a hacer el anuncio para Todo Colección, porque esto no pega para la colección mía, pero son muy guapas. Ahora las enseñaré y haré el anuncio. Aquí no hay premium, tío. Aquí qué premium hay. Aquí el premium ha sido encontrarlo. Aquí mezclado entre todo. Pues esto es lo que he podido comprar ahora. Esto es lo que he pescado aquí en medio del mercado. Ya os digo, llevaba toda la mañana dando vueltas. Luego me ha dicho el Topán, el Bugdi me ha dicho que ya lo había visto él, que de hecho ha comprado alguna cosa en la misma parada, pero que no lo ha querido añadir, porque a veces cuando añades algo muy evidente que es bueno, en vez de solucionarte la papeleta para que te salga todo más barato, te lo encarece mucho. Y aquí pues lo tenéis, cuatro monedas de plata. Portugal y el Mar de la China. Y aquí están todas las especificaciones de lo que incluye, de cada moneda. Que cada moneda tiene un valor facial de 200 escudos, un diámetro de 36 milímetros, pesan 26,5. El metal es plata de ley. Y el peso intrínseco, imagino que se refiere a la cantidad de plata pura que contiene cada moneda, 24,5. Que como son cuatro monedas, pues nos vamos a los 100 gramos de plata pura en el blister este, en el estuche este, de las cuatro monedas. Y que hay 20.000 colecciones. Como veis el estuche se puede abrir para poder ver lógicamente las monedas por el otro lado, que ahora las veremos de cerca. Y nos completa aquí con mucha información sobre estas monedas, del porqué de estas monedas. Aquí las tenemos más de cerca. Damos un vistazo. A las cuatro moneditas. Todos son barcos por este lado prácticamente. Tres de cuatro son barcos. Y por el otro lado vemos pues el valor facial de los 200 escudos, República Portuguesa. Son bonitas, son unas monedas bonitas. Aquí las veis. Cada una tiene un valor facial de 200 escudos. Y aquí tenemos el estuche con las cuatro monedas, Portugal y el mar de China. Venga, pues ya está. Aquí las tenéis, las cuatro monedas que acabamos de ver. Y el anuncio puesto ya, las cuatro monedas, 120 euros. Ya sabéis que podéis mandar oferta siempre y cuando sea algo razonable. Con las cosas de plata ya sabéis que hay muy poco margen. Bueno, voy a hacer un repaso mental de lo que ha pasado hoy porque creo que me dejo algo. He comprado la moneda al Bugdi, os la he enseñado. He comprado los dos lingotes de plata, uno de una onza, otro de media onza, pero esto sí que lo veremos en otro vídeo. He hecho el anuncio de estas monedas que acabo de comprar. Y tengo la sensación que me dejo algo. Bueno, continuamos. Me voy a pegar un palo, tío, a esta moto, tío, que la ha aparcado al lado mío, tío, la voy a tirar en la basura. Uy, 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 qué agresividad, qué agresividad, eh. Yo iba a decir que vamos a tomar la Coca-Cola de la victoria, pero ya me dirás tú la victoria. Venga, va, que te invito yo, va. Ya, ya podrás, ya, con la pasta que te he dado, con la puta moneda de los monstruos. El monstruo eres tú, tío. ¿Quieres un que te trae con la semana que viene? No, no. No, déjame, déjame que esto de las monedas me lo tengo que tomar con mucha calma. Alguien ha aparcado mal, se le van a llevar el coche. Hasta luego. Tengo que comprar una a la semana, máximo dos. Pues el viernes que viene tenéis otra moneda. Uf, tío, menudo palazo me ha pegado, tío. Menudo palazo de moneda. Tiro que no perderás, eh. Hazme caso. Tres cifras. No os digo nada más, no os digo nada más. Hazme caso que no perderás. Una puta onza de plata. De verdad. Lo habéis oído, ¿no? En directo. Yo iba a enseñar las Coca-Cola, que hemos venido a tomar Coca-Cola y ahora se pide un bocadillo este. Fuera de horas. Prácticamente es la hora de comer ya. ¿Qué te has pedido? Bocata de tortilla de patatas. Después saldrá el típito, típito. No, que en mi pueblo los bocatas los hacen así, y qué. Hostia, tío, ¿qué te pasa hoy, tío? Estás muy agresivo. Nosotros ya nos preguntó que... Bueno, otra vez para la tienda. ¿Qué dios? ¿Cuánto pesamos, tío? Nos preguntamos. Sí, tú parece que estés muy flaco, pero también pesa 105. 105. 105, eh. Lo que pasa es que él pesa 105 de músculo y yo peso 115 de cabeza. Y hoy he llegado tarde fuera a cachondeo, porque me quería afeitar la cabeza, claro. Y yo para afeitarme la cabeza tardo un rato, ¿sabes? Pero bueno, volvemos a la tienda a ver qué pasa. De vender no se vende nada, pero cada día nos lo pasamos mejor, eso sí que es verdad. Bueno, ahora ha venido un chico que en su parada tiene dos piezas de plata muy bonitas, me ha dicho, que pase por su tienda a verlas. Dice que son pequeñitas, pero que son macizas, a ver de qué se tratan. Son estas dos piececitas, pero no me acaban de gustar. Demasiado... Sí, pero hostia, no lo sé, no me acaban de molar, porque lo veo muy... Suponiendo que se venda, lo tenga que mandar en un paquete, lo veo como muy frágil. Demasiadas partes que se pueden romper. No, no me han gustado, no me han gustado, aparte con esa pedazo de base, esa peana de mala quita, creo que era. No, no, no. Y ahora estoy que solo quiero comprar cosas que me gusten un montón. Bueno, sigo aquí en la tienda, no sé qué es lo último que os he grabado. Se ha ido Bukti, se ha ido Dani, se ha ido Julián. Ha venido un montón de gente a saludar. Ahora estoy solo y probablemente iré a dar una vuelta a ver si veo algo más. Bueno, vamos mirando, pero de momento no veo nada interesante. Bueno, por hoy ya se acabó, no forcemos la situación, ya hemos hecho cositas. Como siempre os digo, no mezcléis las emociones con el negocio. Y ahora yo iba a salir a comprar cosas porque sí, y es cuando la cagas. Hoy se cierra la caza ya. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, suscribiros y darle al like. Os dejaré por aquí un vídeo de los anteriores, por aquí, si os queréis suscribir. Un fortísimo abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.